Un abrazo, Fernando Palamo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Gutiérrez. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota. Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Se metió como una... Esta parece buena, a ver si la aprovechan. Va con el zapatazo. ¡Gol! Ya ha llegado el primer gol del partido. En el clásico, dos contra uno, termina prevaleciendo el espíritu colectivo, dejando la puerta libre para la anotación del gol. Sí, realmente era imposible que no convirtiera. Y le pega un bombazo. No ha podido patear bien y obviamente afuera. No estaba bien equilibrado. Espinosa. El centro es tapado. Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. Es una tarjeta amarilla y tan temprano. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. Está ahí, le va a pegar. Termina el peligro, rechaza bien de cabeza. Ahí está la lucha por el balón. Se abre espacio y así le pega la pelota. ¡Formidable la comba! La construcción, Mario, fue fantástica. Lo dejaron solito contra el arquero. Vaya arquitecto que tiene este técnico dentro de la cancha. Porque lo han hecho, es fenomenal. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Molina. Flamini. Espinosa. Molina. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Penal. No hay duda alguna. Según el árbitro, mucho contacto. Bastante flojito lo del árbitro. No ha tenido que pitar la falta. Pero, ¿qué quiere que cometa la falta? Encima que el árbitro estuvo tranquilo, Sigue insistiendo. Y lo marca de penal. Le pegó para asegurarlo. No todos los penales terminan de gol, está claro. Pero este le pega muy bien, ¿eh? King. Molina. ¡Buen disparo! ¡Apenas desviado! Un pase sin destino y se va por la banda. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! A jugar el fútbol con las manos. Se ha jugado mucho. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? ¡Gagó! Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Muy buen anticipo del balón. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! ¡Gagó! Pelota para el arquero. Se quiso meter en el juego de toque el arquero. Flamini. ¡Mete pierna para quedarse con la pelota! ¡Espinoza! Molina. Valaria. Mancita le llegó. ¡Va con el zapatazo! 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 y este es un nuevo ángulo de la acción que ha terminado en penal ahí de cabeza la pelota del compañero le pega intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja cabeza fría para rechazar el balón buena acción está y le pega apenas y se lo pierde y le pega un bomboso y la pelota que se va apenas arriba pues Sotita pasó del travesaño a punto estuvo de sorprender 2 a 1 después de 45 minutos ha llegado el final de la primera parte Mario hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado a veces sí y a veces no realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo un resultado que podría ser hasta engañoso pero el espectáculo es muy bonito ya está todo listo nos vamos al segundo tiempo tiro libre falta bien señalada por el árbitro buscarán desde el córner el empate veamos de nuevo la repe cuando estaban todos casi poniéndose de pie mete bien la cabeza para despejar va el disparo bien arquero sin derrebote espinosa gutiérrez logra interponerse el resultado de estar bien parado intercepte el balón es un tiro libre que gran forma de alejar la pelota la redonda es suya la redonda es suya Robinson Flamini espinosa y así le pega la pelota tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja la pelota directa a las manos del arquero entró como anillo al dedo queda la pelota suelta ¿quién lo quiere? entra el jugador y quizás tenga una han recuperado la pelota de la mitad de la cancha van por afuera apoyándole a jugar el fútbol con las manos comienzan a la pelota